¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están amigos? Les cuento que los doctores han recomendado ampliamente planchar harto para recuperarnos del estrés de la pandemia. Y qué mejor que con canciones para planchar de Regina Orozco, que tiene ya su show y todo, ¿verdad? Exactamente, yo opino que todo lo arrugado, échenle babita, vaporcito y planchenle a gusto y así ya salen bien lisitos. ¿Lisitos, lisitos? ¿Y con qué canciones se puede uno planchar? Pues mira, en este espectáculo yo no decidí cantar reggaetón porque ese no me inspira mucho, porque ya es muy directo. Así ya, felices los cuatro, yo todavía soy medio fresa. Pero con canciones de ochentas, noventas y más, pueden venir este 13 de agosto en el Teatro Metropolitano. Como artista, ¿qué tan fácil es tener una posición política clara? Sí, para mí es fácil tener una posición política porque me la pusieron fácil en este sexenio. Así, te manejo el chairismo, pero no quita que no sea, que no soy ciega. Y hay cosas que falta mucho por hacer. Pero ¿cómo quieren que 30 años con 70 años de mierda bien? O sea, poco a poco y... Fernanda anda muy contenta porque es prácticamente una estrella en OnlyFans. No se te antoja, no Fernanda, sino el OnlyFans. Se me antoja más Fernanda que el OnlyFans. Oye, de verdad... Fernanda, te amo, te amo, te amo, te amo. No me atrevo ni tantito. ¿Por qué? No, mana, no, no, no. Pero si eres muy sensual, ¿no? Si te gusta la cachondería. Sí, claro. De hecho, andas por ahí por la vida sin etiquetas. Sí, no, no hay problema. Las etiquetas no existen, pero ok. Pero si a nombre, no, 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 no. Pero sí me da pudor, mana. ¿Tener un hombre o una mujer? No, ahorita soy más de hombres. Ok. Pero bueno, igual... Mana, es que igual llega una mujer que me... ¡Oh! ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para qué no? Igual. Sí, ¿no? Conforme vaya llegando el vagón del metro. Exactamente. Exactamente. Si me voy en el último vagón, me corren porque siempre cacho ahí que andan chichifando. Chichifos, cobren bien. No regalen el cuerpo como yo. Y continúas, finalmente continúas con la idea de no inconstruir en la política algún puesto que quieras. Ni m***o, yo canto. Yo canto, me ponen algo para firmar y al ratito ya regalé a mi casa y ya regalé a mis perros y a mi hija. Entonces no, mana, yo no. ¿Cuándo te escuchamos? ¿En dónde te vamos a ver? Teatro Metropolitano, 13 de agosto, canciones para planchar con canciones, 80, 90 y más. Vénganse a escuchar un diario que me encontré en una caja de frutilupis. Y sí, con puras cosas de así, muy, muy, muy tremendo, mana. Mi diario sí está muy tremendo. ¿Está puerco? Está tremendo. Está tremendo. Sí, sí, sí. Y tráiganse su plancha o alguien para que planchen después aquí en Mi Motel de Atlanta.